El bombón es un perrito muy bonito y juguetón Se lo regalé a mi hija cuando cinco años cumplió Se salió de su casa y se desapareció A un amante de lo ajeno le gustó y se lo robó A un amante de lo ajeno le gustó y se lo robó A un amante de lo ajeno le gustó y se lo robó Luna es una perrita educada y muy bonita También muy divertida cuando jugaba conmigo Se salió de su casa y se desapareció A un amante de lo ajeno le gustó y se lo robó Simón es un gatito muy bonito de color Se lo regalé a mi hija y mucho le gustó Un día por la tarde se desapareció A un amante de lo ajeno le gustó y se lo robó A un amante de lo ajeno le gustó y se lo robó A un amante de lo ajeno le gustó y se lo robó ¿Dónde están esos ladrones que hicieron llorar a mi hija? Se robaron al bombón y a Luna su perrita ¿Dónde están esos ladrones que se robaron a Simón? Al gatito que dormía conmigo en el sillón A veces se pone triste y le pide mucho a Dios Por los tres que se perdieron que les dé un lugar mejor Cuando miran sus fotos ella se pone a llorar Y luego me pregunta si algún día volverán Y luego me pregunta si algún día volverán Y luego me pregunta si algún día volverán Banana y Pikachu se fueron lejos de ella Volaron hacia el cielo en busca de una estrella Canela hija de luna es la única que le queda Pero tiene la esperanza que los otros un día vuelvan Y tiene la esperanza que los otros un día vuelvan Y tiene la esperanza que los otros un día vuelvan El precio del bombón 4.099 Y el precio de luna 2.092 El precio de Simón no tiene comparación Yo lo he valorizado fácilmente en un millón Yo lo he valorizado fácilmente en un millón Yo lo he valorizado fácilmente en un millón ¿Dónde están esos ladrones que hicieron llorar a mi hija? Se robaron al bombón y a Luna su perrita ¿Dónde están esos ladrones que se robaron a Simón? Al gatito que dormía conmigo en el sillón Y esta canción es para recordar las mascotas de mi hija que se perdieron Para el limón, para Luna y para el gatito que se llama Simón Para Banana y Pikachu que volaron al cielo ¡Gracias!